¡Hola! Hola. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Pasa, ¿quieres un té? Sí, por favor. Necesito que me des un consejo. ¿Qué pasa? ¿Qué tal el nuevo refugio? Muy bien, mira eso. Comienzo a dudar de que Víctor no tenga nada que ver con el asesinato. Eso quiere decir que te estás recuperando. Mejor dicho, solo sigo los hechos. Víctor desechó pertenencias de Tatiana. Además, tiró esta foto. Ok. No lo sé, quizás lo odie. A lo mejor tenías celos de él. O Tatiana decidió borrarlo de su vida. Lo averiguaré. Se lo preguntaré a Víctor. ¿A Víctor? Es peligroso. Te entregaría a la policía directamente. Es el camino más corto. Aunque no me diga nada, veré en sus ojos si le importa el nombre de la foto. No te dejaré ir sola a la madriguera de ese animal. ¿Estás seguro? Cien por ciento. Pienso hacerle a Víctor algunas preguntas incómodas. No sé cómo podría reaccionar. Podremos lograrlo juntos. Tomemos el té y nos vamos. Perdona por mi amor. ¿Está Víctor? Marina Aleksevna. Oiga, no puede entrar. Espere. Episodio cuatro. Marina Aleksevna está ocupado. Me despedirá. Marina Aleksevna. Le ruego que no entre. Estimada señorita. Ella entrará, grite o no. Necesita hablar con su marido. No hace nada ilegal. Se acabó. Estoy despedida. Dígale que un hombre desagradable la obligó a hacerlo. ¿Quién? Yo seré ese hombre. Usted no es nada desagradable. Sin embargo, creo que seguiré su consejo. Ordené que no la dejaran entrar. Necesito hablar contigo. Estos guardias buenos para nada. No quiero hablar contigo, Marina. ¿Lo conoces? Creo que sí lo odias. También eres experta en basura. ¿No será que recoges las botellas? Estás obsesionado conmigo. No ves otras posibilidades. ¿Por qué? Ulyana, llama a seguridad. Quizás estás involucrado con su asesinato y te conviene acusar a otra persona. Saque a la señora de la oficina y escóltela hasta que llegue la policía. Si quieres encontrar al asesino, empieza por ti mismo. Suélteme, me hace daño. Oiga, no me oyó. ¡Me hace daño! ¡Suélteme! Por favor, suelta a Marina a la excepna. No puedo hacerlo. Me ordenaron vigilarla. Ajá. ¡Oye! ¡Suéltame, suéltame! Ya te entendí. Perfecto. Bueno, nos vamos. Por favor. Guau, pero qué hombre. Sí, ¿hola? Ulyana, por favor llame al detective Yurkov. Que venga y se la lleve. Marina a la excepna se fue. ¿Cómo? Se liberó y se fue. Parece Houdini. Está cambiada. Está demasiado atrevida. Primero tuve miedo. Luego sentí alivio y alegría. El guardia no lo esperaba. Es verdad. Primero, no hay que tener miedo. Segundo, si la pelea es inevitable, debes atacar primero. Sí, sentirme protegida. Es algo nuevo para mí. Es una sensación maravillosa. Pues acostúmbrate. Aún no pienso rendirme. Muchas gracias. La cuenta, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, no me lo esperaba. Pero estás irreconocible y maravillosa. Gracias. Ups, me voy. Nos vemos. Estoy ocupada en la tarde. Estoy intrigado. ¿Puedo hablar con el jefe o con el responsable de las cámaras de seguridad? Disculpe, ¿las cámaras funcionan? Sí. ¿Puedo ver los videos de las cámaras? No las mostramos a cualquiera. Solo a la policía. ¿Es policía? Es una cámara falsa. Son obligatorias. Puedo pagar. Señora, no quiero perder mi trabajo. No guardamos los videos. Los vemos en directo. Disculpe. Todo es una forza. Comer juntos es una buena idea. Solíamos venir mucho aquí. Con los problemas de Marina, todos estamos muy mal. Sí, es verdad. No pasa nada. Ahora vendremos más seguido. Por cierto, ¿cómo está Marina? No lo sé. ¿Pues llámala y pregunta? ¿Para qué? Solo curiosidad. ¿Cómo estará? ¿Dónde vive? ¿Por qué lo arruinaste? Estábamos comiendo tranquilos. Pues seguimos igual. ¿Qué problema hay? No me tomes por tonta. Víctor te pidió que averigües algo sobre ella, ¿no? No puedes hacer esto. ¿Qué quieres que haga? Está nervioso, no podemos trabajar. Solo piensa en cómo encontrarla y llevarla a la policía. Y tienes que ayudarlo. No te importa que sea mi amiga. ¿No sabes dónde está? No, no lo sé. La llevé al centro, ella abajo del coche. Y no volví a verla. ¿Qué amigas? No quiere involucrar a nadie, ella fue traicionada por una amiga. ¿La llamarás? No. Ok. Vaya almuerzo. Ok. Oh, es tarde. Debo irme. Que tengas un buen día. Piensa bien quién es más importante, tu esposo o una amiga. Qué ingenuo eres. Permites que se aproveche de ti. Luego te avergonzarás. Buen provecho. Bien. Hola. 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 Marina, te lo pido como amiga, déjanos en paz Otra vez con lo mismo, no busco nada con Denise, pero él contigo sí No digas tonterías, si sabes que somos amigos desde el colegio No arruinaré a tu familia, me gustaría creerlo Pues créelo, puedes alejarte de él por un tiempo, se le pasará Créeme, Valia, lo haría ya mismo, pero ahora necesito su ayuda ¿Y qué debo hacer? ¿Enloquecer? Seré muy cuidadosa, no lo provocaré Mira, si él intenta hacer algo, se lo impediré Solo déjame hablarle ¿Y qué hago yo? No puedo ni siquiera verlos juntos Espero no arruinar el karma Solo vive, sé buena y cariñosa con él Siempre se llevaron bien y seguirán así, créeme Tengo que hablar con Denise ¿No entendiste nada? Yo te denuncio a la policía Por miedo Dios, ¿qué haces conmigo? Oh, Valia, Valia Tendrás que vivir con eso No se lo deseo ni a mi peor enemigo Valia Si quieres, puedes escuchar nuestra conversación Sí, claro Pero Denise no querrá No te preocupes, lo arreglaré ¿Vamos? Gracias por llamar, Denise Mejor hablemos en el coche, no quiero que nadie me vea Ah, y también quiero que Valia nos escuche No hay problema, no hay secretos que ocultar Suban Cuando de repente apareciste y te esfumaste por arte de magia Víctor se volvió loco Me lo imagino No te lo imaginas, se enfureció Gritaba que deberías estar en la cárcel Así que ten cuidado Ah, y también le pidió a Kostia que averigüe tu escondite Sasha no me ha llamado para preguntarme nada, se lo agradezco Mira, estaba investigando otras versiones Estuve rugando entre los papeles de Tania Encontré algo interesante, míralo Veo que son extractos bancarios Sí, es un préstamo grande Poco antes de morir, retiró el dinero de la cuenta ¿Pero para quién y para qué? ¿Y dónde está? Quiero pedirte una cosa ¿Puedes enviarle estos extractos al detective? Claro Bien, gracias Haré lo que tú me digas Dime, ¿qué foto le enseñaste a Víctor? ¿Puedo verla? Claro que sí Quizás también lo conozcas A ver Ten, toma No, no lo conozco ¿Quién podrá ser? Víctor lo conoce y lo odia Pude notarlo en su mirada Tienes razón Por cierto, cuando saliste dijo una frase Te la digo literalmente Marina se mete donde no la llaman Esto va a acabar mal para ella Ahora tengo dudas de la inocencia de Víctor Tenía celos de Tatiana Odia al hombre de la fotografía Se enfadó cuando empecé a investigarlo Toma Ok Marina, no desaparezcas más Recuerda que tienes amigos de confianza Que no te traicionarán Sí, lo sé Gracias, chicos Ahora debo irme Menos mal que me encontró Le quería preguntar algo Pregunte La otra vez estuvo con un hombre espectacular Valera Dijo que era un hombre desagradable Pero es valiente Sí, yo tampoco esperaba que hiciera eso A veces una ve a un hombre así por primera vez Y se encariña Entiendo, pero lo necesito Está ayudándome Entiendo Quizás otro día A ver Mire esta foto ¿Conoce a esta persona? Un día Tania mencionó que era su compañero de colegio ¿Sabe algo más de él? Artyom muchas veces le pegaba por él Es una historia muy fea Bien, entonces tengo que hablar con Artyom ¿No le tiene miedo? Él está loco Nos llevamos bien Ambos queremos encontrar al asesino Rayos, creo que nos siguen Debo irme ahora Mi don es desaparecer Pero... Marina de Xevna Hola Pasa Allí no, en la cocina Ajá Tendrías que ser actriz Estás irreconocible Gracias Continúa derecho Siéntate Oye Mira Sí ¿Conoces a este hombre? Es un bastardo chupasangre Detente ¿Tiene nombre y apellido? ¿Qué relación tenía con Tatiana? Se aferró a ella Y chupaba nuestro dinero Yo estaba con otra y ella Se lo daba a escondidas ¿Me acompañas a verlo? No Si lo veo Lo estrangularé E iré a la cárcel Te sujetaré las manos No podrás Cuando lo veo Pierdo la cabeza Entiendo Entonces dame su dirección Iré sola Él no la mató Tania era su Gallina de los huevos de oro Tengo que saber Todo sobre ella Y de quienes la rodeaban Repasemos ¿Cómo lo reconoceremos? Me dijeron que tiene una discapacidad Y cada mañana sale de paseo Bueno Te propongo algo Tú recorre El portal Y averigua Donde vive este chupasangre Se llama Nikita Voroviov Quizás no es ningún chupasangre Bueno Chupasangre o bastardo ¿Cómo lo llamó Artyom? Seguro que Nikita dirá lo mismo sobre él No No estoy de acuerdo Creo que lo negará todo Y nos dirá que no conoce a ningún Artyom ¿Apostamos? No quiero apostar Vamos Al menos nos divertimos Ya memoricé Todas las matrículas en el estacionamiento Vamos Está bien que apuestas Un beso De amigos Vamos Está bien De acuerdo Perfecto Ahora es más Interesante Dime ¿La cojera se considera discapacidad? No lo sé ¿Arriesgamos? ¡Nikita! Espere un momento Disculpe Señor, por favor ¿A dónde va? Tranquilo, deténgase ¿Qué? ¿Podemos hablar? Cuando vio a Tatiana por última vez ¿Qué Tatiana? Si quieres, puedo ayudarte a recordar ¿A Tatiana? A Tatiana Hace mucho ¿Es usted el de la foto? Si Mire, la fecha es del mes pasado Lo olvidé La vi hace un mes Pero no la maté Si lo juro, no fui yo ¿Por qué lo haría? Para mí era como Alguien de mi propia familia Ok, supongamos que es verdad Pero nos tiene que contar su historia Pues miren En el colegio yo la amaba a ella A mí no Fui un tonto y me tiré del quinto piso Por poco me mato Sobreviví La rehabilitación fue dura Y Tatiana me ayudó mucho Te ayudaba tanto que No dejabas de sacarle dinero ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Me lo daba ¿Conoce a Artyom? Oh, ese Bastardo Chupa sangre Le pegaba ¿Y a Víctor? Ese es aún peor Le prohibía que nos viéramos Ok, Tatiana Pidió un préstamo en el banco ¿Y? Justo antes de morir Retiró todo el dinero ¿Lo tiene usted? La suma es grande ¿Qué dice? No sé nada sobre el dinero Se lo juro De acuerdo, tranquilo Si me miente Volveré Está bien Muchas gracias Bien Puede irse Gracias Hasta luego Vamos ¿Qué pasa? Nada A esta gente se la trata, sí ¿Para qué Necesitará tanto dinero? Será para su apartamento O deudas Es muy Raro ¿Será ludópata? Lo comprobaremos también De acuerdo ¿Por dónde empezamos? ¿Apartamento? ¿Negocio? ¿O ludopatía? Empecemos por lo más sencillo Yo digo que las deudas Del apartamento Ok Buenos días Buenos días Somos de una agencia de cobros Nos interesan las deudas De uno de sus inquilinos Un tal Nikita Voroviov ¿Voroviov? No son los primeros Que vienen por él ¿Ah, sí? Es un asunto serio Los otros también Eran asuntos serios Es que tenía un montón De deudas Al final Poco a poco Las pagó todas ¿De qué agencias son? Ah, nosotros No importa Ya lo tenemos claro Ah, sí Disculpe Tenemos prisa Tengo información Para usted Marina Alexevna Le aconsejo Que se entregue A la policía No puedo Estoy buscando al asesino Por favor anote Nikita Voroviov Estaba enamorado De Tatiana Desde el colegio Ella pidió un préstamo Grande para él Sacó todo el dinero Antes de morir Fue para él ¿Es usted Que mandó los papeles Del préstamo? ¿Qué pretende Que haga Si la policía No resuelve nada? Ya le entregué A dos sospechosos Artyom y Nikita También su marido Y usted lo son Investiga, Voroviov Usted ¿Y bien? ¿Hablaron? Insiste En que me entregue ¿Qué más quisiera? Volvamos al asunto Ganaste la apuesta Para él Artyom es un bastardo Y un chupasangre Me di cuenta ¿Y? ¿Y qué? Bueno, como perdí Estoy dispuesto a besarte Pero si gané yo Correcto ¿Cuál fue la apuesta? Un beso Un beso de amigos Sí Tú no dijiste nada O sea que Estabas de acuerdo conmigo Perdí la apuesta Y Estoy dispuesto A cumplir tu deseo Qué ingenioso eres Pues sí Vámonos Marina Disculpa si salgo mal Estabas tan callada Bueno Es que no sabía qué decir Ok Me siento como un adolescente Que le tira de las trenzas A la chica que le gusta Gracias por estar a mi lado Hasta mañana Buenos días Buenos días Café por favor Ah, disculpe Una pregunta ¿Funciona la cámara de seguridad? Sí, lo grabamos todo ¿Por qué lo pregunta? Yo pasé cerca de su bar El día del asesinato ¿Qué asesinato? Hace poco mataron A una mujer al lado ¿Quién era ella? Una amiga Se llamaba Tatiana Yo también la conocía Venía mucho a nuestro bar A veces charlábamos Siempre dejaba buena propina Es que me pareció que aquel día Alguien me seguía Quiero comprobarlo No podré ayudarla No solemos dar información Sobre los clientes Gracias Gracias Su café ¿Qué le parece una buena propina? Le mostraré Mientras el dueño no está Allí podrá ver Las grabaciones Gracias ¿Sabe quién es? No, nunca lo vi antes ¿Me puede hacer una copia? Le pagaré De acuerdo Pero dese prisa Gracias Esta persona me parece muy familiar Buen provecho Disculpen si acaso Interrumpo algo Pensábamos comer Tranquilamente Es solo un momento Marina ¿Otra vez estás Tramando algo Estamos comiendo? ¿Entiendes? Nos puedes dejar en paz Por favor Seguro Sasha, míralo tú No contaba con Costia Yo conozco a ese hombre ¿Y tú? Marina, ¿quién es ese? Es otro sospechoso Del asesinato de Tatiana Suficiente Deja de abusar De mi paciencia Llamaré a la policía Llámala Y les explicarás ¿Por qué seguías a Tatiana Antes del asesinato? Costia, ¿de verdad eres tú? ¿Qué quieres conseguir? Quiero saber la verdad ¿Recuerdas que Víctor Me acusa del asesinato? La verdad Sí Sí, soy yo Me pidió seguir a Tatiana Sospechaba que lo engañaba Quería que lo averiguara ¿Lo averiguaste? Sí, no lo engañaba Se lo dije a él ¿Crees que te creyó? No lo sé Si quieres, pregúntale tú Prefiero que lo haga Yarkov Sasha Marina Vas a entregar la grabación A la policía Exactamente eso Por favor, no lo hagas Será sospechoso del asesinato Sasha ¿Qué quieres que haga? ¿Tirar esta grabación? ¿Hago como que no existe o qué? Pues no lo sé Pero si somos amigas Compadécete de nosotros Lo quiero mucho Estoy embarazada Marina ¿Cómo me encontraste? ¿Llamaste a Yarkov? Espera, quiero hablar Tengo que irme antes de que llegue la policía Espera No le dije a nadie dónde estás No te creo Me hiciste sufrir tanto que yo no puedo creerte Marina Marina Marina, escúchame Hablemos tranquilamente Solo te falta ponerme en las esposas Ahora dudo de que hayas matado a Tania ¿Qué te hizo cambiar de idea? Te empeñas tanto en encontrar al asesino Que ni siquiera temes serlo tú El otro día vino Borobio para quejarse de ti Está en mi lista de sospechosos Luego Kostia También está en la lista ¿A quién más tienes? A ti Sabes, me sorprenden tu entusiasmo y energía Es que te prometí encontrar al asesino Marina, te quiero pedir perdón Por haberte acusado Quiero que nos pongamos de acuerdo Buscas al asesino, también quiero encontrarlo Si te enteras de algo, cuéntamelo, por favor De acuerdo Lo haré Por cierto, desbloqué tu cuenta Gracias Mira Preparé la cena Gracias, pero no quiero Vaya Estás hecha polvo Estoy mentalmente agotada Tengo un dilema moral que no soy capaz de resolver Te digo una cosa Los problemas no se resuelven Con el estómago vacío Siéntate Vamos, vamos Primero cenaremos Y me contarás todo Si quieres ¿De acuerdo? De acuerdo Disculpa Sí, Dennis, ¿qué pasa? Marina Encontré unos documentos importantes Creo que sé quién mató a Tatiana ¿Cuándo y dónde nos vemos? En la casa de campo donde te escondiste Llamé a Víctor Se lo contaré todo allí Denis, ¿sabe quién mató a Tatiana? Tiene algunas pruebas Tengo que irme No, no, no No te dejaré ir sola Voy contigo A ver Tengo que ir sola Dice que no se lo diga a nadie Y no confíe en nadie Es peligroso Bien Estaré cerca de la casa Y tú, por si acaso Grábalo todo Vámonos Vamos Marina ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Denis me llamó La puerta estaba abierta No te creo Cuéntame ahora mismo ¿Para qué me hiciste venir? Te repito que me invitó Denis Tiene una noticia importante ¿Por qué no me crees? Ahora pones a mis amigos como excusa ¿Por qué lo haces, Marina? ¿Por qué? ¿Cuál es tu objetivo? Víctor, te arrepentirás De lo que estás diciendo Bien, estamos todos Por fin llegas Aquí estoy Denis, dinos de una vez ¿Quién la mató? ¿A Tania? La mató Víctor ¿Qué estás diciendo? Digo la verdad ¿No te gusta? Tranquilo Explícanos ¿Qué está pasando? Ya te lo explicaré Marina Estoy cansado Cansado De fingir un amor eterno Hacia ti Y de jugar a ser El mejor amigo del jefe ¿De qué hablas? Marina Siempre fuiste más lista Que tu esposo Aunque No te diste cuenta De que las fotos con la amante Te las mandé yo ¿Qué? Sí Tenía dos objetivos Primero Que te pusiera celosa Segundo Eliminar a Costia De tu Lista de amigos O sea que tú Destruiste la tienda de Sasha No Para eso hay profesionales Es una pena que Costia No hiciera un escándalo Pero tú Marina Me Alegraste el día Todo eso te entusiasmó mucho ¿Mmm? Volvamos al asunto Víctor Trata de recordar ¿Cuchillo? Es tu arma homicida favorita Con uno así Mataste a Tatiana Estás loco ¿Por qué la mataría? Por su traición Víctor Ella quería dejarte También robaba tu dinero Y se lo daba a su amante Voroviov Pediste a Costia Que la siguiera Es cierto ¿no? Y ahora Lo más interesante Con este cuchillo Matarás a Marina Eres un miserable Dennis Marina Te agradezco por la investigación Me ayudaste a crear una historia confiable Y por eso En agradecimiento Tu muerte será rápida ¿Por qué me miran así? Sí amigos Van a desaparecer La empresa será mía Es lógico Marina Hallarán tu cadáver en esta casa Y el de Víctor No lo encontrarán Nunca Víctor Toma esa cuerda Y atale las manos No lo voy a hacer Pues te dispararé en la pierna Entonces Víctor Haz lo que te diga Átame Yurkov Ivanovich Sí, soy yo Si usted investiga El caso de Tatiana Se le deba ¿no? Correcto Le mandé indicaciones Y una ubicación ¿De qué? Creo que va a haber más cadáveres Necesito ayuda Con armas preferiblemente Cuénteme ¿Qué está pasando allí? No hay tiempo Discutiste con tu marido Y lo hiciste enfadar Tanto que te mató Con este cuchillo Hazlo ¿Quieres vivir? ¿Me vas a disparar? ¿Quieres comprobarlo? Ata lo que esperas Las manos Valera Valera Urgencia Es un hombre herido Valera Valera Vamos No te mueras Valera Valera Por favor Según tengo entendido Usted no va a confesar ¿Verdad? Denis Yekenevich No estoy tan loco Como para firmar mi condena Soy abogado Y sé defenderme Bueno Tampoco necesitamos Su confesión Está todo claro Hay una grabación De lo que pasó allí Usted estaba muy elocuente Me obligaron Me obligaron a decirlo A punta de pistola ¿Ah sí? También hay declaraciones De los testigos ¿De quién? Marina y Víctor Pero si están casados Son tal para cual Quieren cargarme Con este asesinato Por favor Vamos Denis Estos trucos No lo ayudarán En dos días Me dejarán libre ¿Con qué dinero Compró la pastelería? Con mis ahorros Mis ahorros De muchos años Quizás le robaba Dinero a Kropotkin Era abogado Y podía firmar Los contratos A su favor Y quedarse Con las ganancias Demuéstrelo Tatiana siendo contadora Lo descubrió E iba a contárselo A Víctor Pero no le dio tiempo La mató Nos hizo pensar Que era Marina Muy bien No voy a decir Nada más Sin mi abogado También la indujo A escaparse De la policía Bien pensado Los inocentes No huyen Pruébelo Por supuesto Que lo haré Los expertos Están estudiando Los libros contables Y los contratos Bien Llévenselo No huyen No huyen ¿Cómo está? Lo están operando Vine en cuanto Sasha me lo dijo Sobrevivirá Víctor, yo quería decirte algo Eres un maldito desgraciado Tienes razón Yo tampoco soy muy bueno No sé qué hacer ahora Yo que tú le pediría perdón a Marina No, Kostia No me perdonará Ella cambió mucho Todo estará bien Es un hombre fuerte, resistirá Salvó mi vida, entiendes Sabía que Denise estaba armado Sin embargo fue a salvarme A eso me refiero Es un hombre de verdad Saldrá de esta Ojalá que vuelva en sí Y podré cuidarlo Cuánto me alegro por ti, Marina ¿A qué te refieres? Denise estaba a punto de matarme Igual que a Tatiana Si no fuera por Valera A eso me refiero Creo que has encontrado tu amor No ¿Qué dices? Valera es mi amigo Uno de verdad Claro, amigo Comprendo Un consejo No huyas de tus sentimientos Marina Marina, espera Marina ¿Está bien? Estará bien Nos salvó la vida Lo sé Marina, por favor Perdóname Soy un idiota Perdóname tú Por mi tonto Y ciego amor Hacia ti Debería haberte dejado ir Y asumir que Nada es para siempre Pero yo intentaba Entenderte Encontrar alguna explicación O sea que me perdonas Pero no lo olvidas Perdona Tengo que cuidar a Valera Está así por nuestra culpa Somos responsables de eso Denise podría haberlo matado Entiendo Perdona Marina Metí la pata Insistía en que Sasha No se viera contigo Perdóname, por favor Lo siento mucho Todos lo sentimos ¿Quieres que te lleve? No, gracias Quiero dar una vuelta ¿Te disculpaste? Lo que le hice Es imperdonable No te preocupes por nada Estaré a tu lado Y pronto te recuperarás ¿Quieres que te ayude Con el restaurante? ¿Tú mismo dijiste Que cocino bien? ¿Mmm? Qué hermosas palabras Me dijiste ayer Pero estabas inconsciente Sí, lo estaba Pero la soy Lo siento Estaba muy asustada ¿Qué debo hacer? ¿Vuelvo a perder la conciencia? Oh, ya lo sé Llamemos a los ladrones Bandidos Traigan pistolas Y disparen Hagan lo que quieran Porque Deseo volver a oírlas Gracias, Valera Por estar a mi lado Estoy viva Gracias a ti Ven aquí ¿Qué? Acércate Quiero decirte algo importante Yo Ayer temía no Poder decírtelo Pero ahora Marina Te quiero mucho Repítelo Te Quiero mucho Tendremos Muchísimos hijos Te lo prometo Quiero mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video